La gira consiste en recorrer los municipios, los clubes. Hicimos Corcovado, después estuvimos en Guadjaina, donde también nos reunimos con municipios rurales, para ver qué material nos está faltando, dónde estamos parados, y que la gente empiece a conocernos para empezar a trabajar en conjunto. Lo que están necesitando los profes es muchísima capacitación, cosas que se pueden solucionar con un poco de trabajo.